A veces solo hace falta un poco de magia para que eso suceda. Otras veces hay que hacer que suceda. Eso es lo extraordinario. Tener el poder de cambiar lo que se ve, lo que se respira, lo que se siente. Y hacer la vida más fácil sin que nadie se fije. Eso es Néxter. Algo que parece insignificante y que, sin embargo, es el culpable de que todo siga adelante. Personas que se preocupan de que te sientas a gusto. De que todo esté en su sitio. Para que aproveches el tiempo en lo que realmente importa. Y dejes de lado los obstáculos. Por si algún día los árboles no te dejan ver el bosque. Para que sepas cómo coger oxígeno y seguir creciendo en positivo. Para que lo único que te pique sea la curiosidad y esas ganas de explorar el mundo. Y para que mantengas tus ideas siempre frescas, sea la época del año que sea. ¿No te parece extraordinario? Personas que trabajan para personas. Cuidando el entorno que nos rodea. Formando un equipo fuerte desde dentro para que nadie se quede fuera y tenga las mismas oportunidades. Con deportividad y compañerismo. Apoyando a todos aquellos que luchan por cumplir sus sueños. En Néxter todos somos uno. No esperes a que lo extraordinario suceda. Néxter también eres tú. Néxter todos somos dos.